Beethoven tenía un carácter complicado. El príncipe Lichnowski es uno de los que pagaban a Beethoven para que hiciera sinfonías y invita a cenar a unos oficiales franceses. El príncipe manda a un criado a por Beethoven y Beethoven dice que no baja a tocar para nadie, que él no es un saltimbanti. Echa al criado y cierra la puerta con llave. Total, que el príncipe y el criado van a por Beethoven y Beethoven, que era un tío cuadrado y hercúleo, le espera con una banqueta se la tira a Lichnowski, como Bush cuando el zapato. Lichnowski dice que no entiende esa actitud, que ha sido horrible para él. Así que Beethoven, esa misma noche, se descuelga por no se sabe dónde, se larga del palacio y aparece en otra punta de Austria y le escribe lo siguiente Lo que vos sois, lo sois por nacimiento, lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes hay miles, Beethoven solo uno.